Me canto es para el pimpá y el favorito Bajo sus flores, feliz cantamos lindas donadas Nativas de Trinidad Me canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Abo sus flores, feliz cantamos lindas donadas Nativas de Trinidad Allá en la loma y en el pimpá Allá en la loma y en el pimpá Mi canto es para el pimpá y el favorito Mi canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Mi canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito Me canto es para el pimpá y el favorito ¡Pamá! Gracias.